Hoy vamos a ser patria comunista Para mí es un gusto compartir estos espacios con mujeres, con estas mujeres maravillosas líderes, transformadoras de sus comunidades, de su patria, en espacios desde lo comunal hasta lo político. Y dentro de la política, lamentablemente, cuando levantamos nuestras voces, inmediatamente empiezan los ataques, te atacan por tu posición de mujer, te atacan por la lucha que das, empiezan los comentarios de carácter sexual y demás. Hay discursos de tono machista que dicen, es que las mujeres no pueden trabajar entre mujeres porque entre ellas se matan. Falso, la asociatividad, la microempresa, la economía popular y solidaria es liderada por mujeres, por madres solteras, por mujeres cabeza de hogar. Y a mí me preguntaban, ¿pero una mujer podrá liderar el Estado con tanta fuerza? ¡Sí podemos, señores! Nos pueden atacar, pero nunca nos pueden detener, porque vamos esta vez a salvar la patria. Vamos a unirlos, así como unimos la familia, vamos a unir al Estado, vamos a unir el país para sembrar paz por el bien de la patria. Compañeras, vamos a vencer hasta la victoria siempre. Compañeras, vamos a vencer a ser patria con Luisa. Luisa González, Presidenta.